Hola, 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 cámaras de Youtube, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, hemos cogido el contrato de capturar al oso. Bueno, estoy aquí con un amigo de Youtube y bueno, y con un amigo también en persona, si Sergio se quiso. Ya, ya lo sé. Bueno, pues vamos para allá. Esta es la de la cueva, mis tíos han votado el que me dio. Yo creo que no, y creo que me voy a caer, sí. Ah, me encuentro un poco de una cueva. Estoy nadando y digo, bueno, me voy a meter en la cueva. Pero no me ha visto y me escapa. Metralladoras. O sea, vamos a ir para otra zona, perdonad chicos por mi estupidez humana, aquí, que no sé lo que he hecho. Tenemos que ir a ponerle escopetas y matar a... pone unos osos, o sea que en plural. O sea que primero tienes que coger la supuesta escopeta y luego carpar a... Mira, estos son minas. Voy a tirarme un C4. ¿Ya los tienes? Eh, no, los malgastan. Matando a un tigre de eso. Ah, y veis en los focos estos que hay como iluminados, en negro. Es que ahí están los malos, eh. Son zonas malas. ¿Y con eso tienes que matar al osito? Por lo que no. Una escopeta puede ser un lanzacohetes, pero en este caso una escopeta. Y solo con seis balas, o sea que si te quedas sin balas tienes que volver otra vez a la cabaña y recargar. Pues que no te dan el dinero. ¡Qué bien! Vale, y esta es ya la zona de osos. ¿Es eso? No, es eso. Tío, pero... Rápido. Sí, que rápido. Tres jopetazos en la cabeza. Es un oso super saiyan. Voy a vaciar la mochila porque a lo mejor con la piel de osos nos dan algo. Ficha de poker azul. Bueno chicos, hago spam de mi canal. Aquí, justo aquí debajo. En la tripa del oso. Está un link a mi canal. ¿Qué dice? Pero mira que calera. Osito. Pues has tenido suerte que te salía al principio. Sí, pero hostia no se sabe porque hay otro. Son dos. Ya, ya, ya. Y eso. ¡Hostia! Mira. Tío, es que ¿por qué le querías robar su comida? Oye, pues son más gente, sí. No te atacan mucho. Hombre, porque no les ha dado tiempo. No sé cómo se va. Nos ha costado mucho, ¿no? Bueno, pues espera un momentito que vamos a... Este vídeo ya va a ser cortado. Haremos otro canal. Pues cojo la piel y dejamos aquí el vídeo. Cuando lo diga, como siempre. ¿Pero qué pasa? ¿Que ya lo vas a terminar? Claro, es que hago cortos de capturar los osos que sí. Hago cortos de terminar. Son misiones. Bueno, pues nos vemos en el próximo. ¿Pero ya terminas el vídeo? Sí. ¿What the fuck? ¿Qué? Es la que ha matado al oso. ¿Qué co...? Ah, y el oso está ahí. Yo no me he dado cuenta. Bueno, pues lo dejamos aquí, chico. No jodas, una... Bueno, pues chicos, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo que va a ser a continuación. Y bueno, suscribiros y... Barca, agua... ¿Qué creéis que será? ¡Muajajaja! Hasta luego.